Música 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 Hey que pasa Fue nuevamente jodido y estamos aquí en Música Música En el último capitulo Hacíamos un poco parda en lo de los Creepers, no de Creepers, en el cactus perdón En el cactus, todos son verdes y me confundo Ha sido una guerra Si, una guerra parda Una guerra en la que la liamos Y Eric, si dormimos antes Si, vamos a dormir Eh, me gusta esa idea Una pena que no tenga cama Es cierto, donde esta la otra cama En el cactus Hay mas lana Si hay lana de sobra Tenemos 24 de la lana gris Ademas arriba Aitana Ida haciendome una cama anda Si hombre, si, no la has nato, tranquilo Es que no puedo Como que no Aún no había llegado Mira, acabo de entrar Venga, a soba Va, a soba A sobalda Esa es mi cama Míralo ¿Quién yo? No, es Dani, se ha metido en mi cama ¿Qué manda? La tienes en el inventario Que la que faltaba la ha puesto a él Y después se ha puesto en mi cama Dani tiene la cama que falta Venga Es verdad Es que la he cogido yo sin querer No quiere cogerla Es que te collejeo, tío Venga, va A ver, gilipollas ¿Qué haces? Ha costado, eh Qué chaval más tonto, tío Venga, va Ahora No, no, ya Toma, collejo Que después de cagarla mucho en el capítulo anterior Pues se te ha caído el gilipollas, que me la ha quitado ¿Qué? Venga, va Ya, sabéis que al mar Pues eso Después de cagarla en el capítulo anterior Sí Hemos resetado el contador de muertes Que lo perdimos porque creo que Erick Sí Murió Sí El contador No el mapa entero Y bueno Pues vamos a dar de comer a los pollos A ver si hoy Oye ¿Pero qué es? Venga, sí, perdona Alejandro A ver si hoy Les alimentamos un poquito Y cuenta Pues Dani va cagadísimo, eh Es que, Alejandro, mira mi marcador Jajaja ¿Sabes, no? A ver A ver quién llega a la décima Pues yo estoy ahí, eh Jajaja Vale, ehm Hay muchos cañitas Oye, tengo así A ver, ahora, ahora, empieza Bien, más uno Y ya está Bien, más dos Uff Venga, hijos de ¿Cuántos pollos son? Entonces Cinco Pero no, no salen mal Pues Pues venga Nada, oye Otro Tres No, no van a llegar ¿Cuatro? Mira, había uno solo ahí No, por uno Mira, huevos, huevos Coño No me acordaba A ver Ah, que ya habéis visto No, 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 no cuenta No cuenta No cuenta ¿Sí? Sí 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 Viva los huevos Manda huevos ¡Tus huevos, Alejandro! ¡Tus huevos, Alejandro! ¡Tus huevos! ¡Corre, que salen! ¡Corre! ¡Uff! Bueno, pues tenemos solo el reto completado ¡Hala! ¡Tus huevos! Vale, ahora habría que pensar en vacillar el cactus O sea, ya lo que hay No, pero para ponerse su vía No, pero para ponerse su vía Ah, que se puede ir por aquí, me parece Y... Y pensar dónde podría haber una calabaza Para completar el re... El reto de... ¡Yo creo que está! Yo creo que está en el EDEN ¿EDEN? Sí, tío En el... En el... En el... En el Panteón En el Panteón El Partenón, joder Me llamo EDEN Porque me mola más No, es un poco de agua Me gustaría llevar un poquito de agua, pero... Hostia, pues... Pues ahora que lo dices, sí ¿Y no? Eh... Voy tirando al cactus, ¿ok? Mmm... Si llego ya, coño Ayuda ¿Qué pasa? ¿Credi? Es... es que esto no llega al final Vale ¿Y? Si me ponéis un bloque abajo Hola ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alejandro, cómo lo has hecho! ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... ¿Por qué has salido de un video tuyo, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No has ya muerto? Porque... Porque habrás saltado desde más bajito ¿Te ha muerto...? Te ha muerto... Te ha matado una Silverfish Claro, yo... Yo estaba bajo, del todo Yo pensaba que era seguro porque ha saltado así ¡No! ¿Pensarlo? ¡Ja, ja, 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 ja! En serio, tío ¡Has fail, tío! En serio, hay que volver arriba, tío. Bueno, eso que veis ahí abajo es que tenemos un servidor nuevo y, bueno, sale cuando se guarda ahí abajo, ¿vale? Sí. Entonces, si os molesta, os jodeis. Básicamente. No, no hay más. No hay más. Es lo que hay. Sí, exacto. Tío, qué puta mierda. Oye, ¿y si dejamos el cactus para más tarde? No. Lo que hay que hacer es ir con cubitos de agua o algo así. Ignoremos a Dani y vayamos nosotros. Sí, vamos. Se puede llegar por aquí por el conejo, eh. ¿Por dónde? Ah, sí. Sí, pero hay que saltar a los Isida y es un plan... Lo pasas así como que se te suben los huevos al cuello. Pues en plan... Si te saltas desde aquí... Que se te ponen los huevos de corbata. Eso. Pero coño, se te suben a los huevos. Al cuello. ¿Qué es eso? Se llega, pero... ¿Qué coñazo subir esto otra vez, madre mía? ¿Estáis, by the way? En cactus. Hostia, pues sí que se te pone... Hola, tío. ¿Qué? Salta, salta. ¿Desde la piedra? Sí, sí, sí. ¿Por dónde habéis ido? Por conejo. Ay, tío, no sé, no sé. No me fío mucho. Joder, venga. Venga. Dejé yo en el cofre. Hay que saltar ahí, tío, desde el conejo. Eh, trae comida, Dani, porfa. Hay que saltar desde el conejo. Sí, pero trae comida. Puedes saltar a la vuelta, si quieres. Eres un gallino. Trae comida. Bueno. Trae comida. Es muy... Ay, que no se ha estado a tiempo. Jajajaja. Qué tonto. Qué malo, tío. Jajajaja. Bueno, ¿qué opinas de la destreza de Daq? El campeón es muerte. Es inútil. Jajajaja. Arriba y me sabe que la feo, ¿verdad? Ay, no, nada, 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 nada. No habéis hecho nada. Mierda. Hay que ser por ahí. Uff, de lo que me ha ido. No subas del todo. He entrado en el agujerito, Cachoele. Sí. Qué agujerito. ¡Ah, que me di cerdos! Eso es bueno. Vale, pues ya está. Pues Argan, buen señor, cuando llegue usted. Estoy llegando ya. Estoy subiendo por antes. Contra antes, llegue. Llegué. Mira, luego está ahí abajo. El salto ese del conejo ha ido muy justito, ¿eh? El cojeno. Nada, se llega bien, hombre. Hombre, va justito. Sí, se va justito, pero bueno. Se llega bien, se llega bien. Sí, sí. Pero veo bichos macos. Como tú o yo, Alejandro, pues sí. En el cofre de al lado. En el que te hizo, no me he enterado. Si somos pros, como tú y yo. Súper pro yo con nueve muertes. Tú con siete. Sí. Bueno, yo soy el que menos. Vale, ya está aquí Dani. Hay muchas cosas ahí, ¿eh? Sí. Pues podemos empezar a bajar por aquí, Dani. Y... Tener las antorchas. ¡Eh, antorchas! Tranquilo. ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 Por ejemplo, sí. ¡Oh, si! ¡Qué cosa, tío! Bueno, lo llevan, claro. Oli. Mi chico. Puta. No tendremos... Siempre se nos olvida Taraer... Taraer. Taraer. Siempre nos olvida Taraer Ergis. ¿Cómo hacemos esto? Saltemos a los caps. Pues yo estaba pensando en poner un bloc en zona de un cactus, ¿sabes? Hay de pismas también. ¿Tienes lo que Tiquero DC? Hay una cosa que se Tiquero DC. Exacto, un parkour rico, ¿sabes? Para llegar a...? Si, el problema no es el parkour. El problema es el de abajo. Son los esqueletos que hay abajo. Claro. ¿Hay creepers? Sí. Hay un puto creeper. Lo solo sería cargarse el creeper y después con lo demás ya empezar a... Que alguien se sacrifique, que le exploten los creepers. O... Alejandro dice que se ofrece. Oye, eso es ser muy hijoputa, Dani. ¿Sabes lo gracioso? Que yo estoy perfectamente bien. Sí, ¿sabes lo gracioso? Que yo tenía tabacarme. Bueno. Ah, no todo. Bueno, ahora lo pillamos. ¡Woo! ¡No! Puto cerdo, no me ha dejado poner bloques, tío. El señor del mal. Por el príncipe de la destrucción. Por... ¡Risitas, el cerdito traviesa! ¡Ah! Jajaja. Jajaja. Menudos. Somos unos cerdos, ¿lo sabéis? Jajaja. 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 Hostia Alejandro. Jajaja. Pues mira, hemos hecho bien, ¿no? De dormir... Hostia. Sí. ¿De qué hemos hecho? De dormir arriba. Espérate, me voy a matar al creeper este. A mí lo que me joden son... ¡Aaah! Los arqueros. Hostia puta. Ya no hay un arquero. Ya no hay un arquero. Jajaja. A tomar por culo. Jajaja. ¡No! ¡Que viene a por mí! ¡Que ya estoy jodido de vida! ¡Aaah! Alejandro, ven, métete aquí dentro. Espérate. ¡No! Jajaja. Está todo cagado el pavo. Jajaja. Ya está. Jajaja. Ahora subo. ¿He recuperado la comida? No. Podemos perder la comida. Mierda. Bien. Bueno, Dani la tiene por ahí. Pero claro, hay esqueletos. Está abajo. La comida. Dani, ¿cómo estás de vida? Eh... Subiendo. Eh... Sal y matar a los esqueletos. Sí, sí, sí. Cuando se me suba o mejor. Joder. ¿Dónde se me suba? Vaya subidóndo en la línea, ¿eh? El puto conejo de mierda. Jajaja. Sí, ¿no? Hostia, hay dos esqueletos. No hay uno, hay dos. Mierda. Al attack here. Hay tres, creo. No. Veo agua por ahí. Vale. Bien. Eh... Eric, por favor, quita el agua que no puedo subir. Jajaja. Dios, come. Come. Eric. No es mía. Oh, hay más trigo. Alejandro, quita el agua que estoy. Ah. ¿No puedes subir? No, porque el agua está bloqueando las putas escaleras. Pero bueno, da igual. Ya la he quitado. Sube nadando. Pero Dani, ¿qué haces? Jajaja. Que estamos aquí. Hola. Eh... Vale, mierda. Eh... Cogemos la arena, cogemos los cactus. Sí, total. Ah, al final no ha salido tan mal. Eh, ¿me dais, por favor, mi espada y mi cubo? No, la has perdido por tirarme. Toma. Eh... Vamos a iluminar un poquito. Y las antorchas, porfa. Sí. Estoy en ello. Sans. Vale. Vale. Aquí hay más. Hay endermans. Qué pesadez. Hay endermans? Es posible que eso sea un spawner de endermans, sí. Puede ser, puede ser. Igual. Eso es bueno. Hombre. Son enderpearls gratis. Sí, es bueno. Hostia, para... para este... Vamos a morir aquí como cerdos. Esto va a ser jodido, eh. Un poco. Más por los... Creepers que por otra cosa. O sea, la bruja también me preocupa, que su venenín... Va a ser muy riquín. A ver, ¿qué podemos hacer? Ponemos... ¿Y si hacemos un agujero y tiramos el agua para que se caiga por ahí? Y entonces... ¡Oye! Hazlo. Ahí nos da a empezar a editar los esterechos. Espera, te voy a dejar mis cosas en un cofre. Y voy a intentar hacerlo. Mierda, Lepim se me ha acercado y vas a traficar el hierro. Me cago en... Es que no sé cómo podemos hacer esto. Yo lo acabo de decir. Sí, pero es que es un poco bastante lento. Bueno, pero mejor eso que nada. Ya, pero no sé hasta qué punto. ¡No! ¡ALEJANDRO! Adiós. Vale, vale, vale. Menos mal que tienes bloques. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Corre para arriba! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Ha flotado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Tiradme agua, anda! ¡ALEJANDRO! ¡Se han fijado en ti, eh! ¡Le gusta, tío! ¡Tirad agua! Espérate, que ya... ¡Mira! ¿Veis? Ahí hay agujeros hechos por el Creeper. ¡Espera, Dani! ¡Espera, espera! ¡Ah, no, sí! ¡No, por ahí no, Dani! ¡Salte, salte! ¡Salte! ¡Mira! ¿Ves esos agujeros que ha hecho en la pared el Creeper? Sí, lo he escuchado, pero es que no puedo llegar hasta ahí. Voy a intentar echarlo. Pues eso, haz algo para llegar hasta ahí y entonces la tiras por ahí. Para que se caigan para abajo. Si tuviera bloques, lo intentaría. Vale. Vale. A ver. ¿Cómo puedo? No hace falta sacrificarme, vayan por mis cosas. ¡Calla! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Pum! ¡Pum! ¡Diujo! A ver. ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Se han cargado el...? Sí. ¡Oh, tío! ¿Qué se han cargado? El spawner, tío. ¡Ah! ¡Hostia! Me he caído. ¡Cuidado, Eric! ¡Cuidado, Eric! ¡Cuidado, Eric! ¡No! ¡Volvete a soltar el agua! ¡El agua! Espérate, voy a matar al esqueleto. Solo hay uno, ¿no? Me está matando. Me está matando. Me está matando. Mierda. Lo siento. Pero... Hay otro, hay otro. ¡Míralo! ¡Qué cerdo! Con un Creeper... ¡Eso es una orgía ilegal! ¡Dios, que hay cuatro! ¡Que han salido cuatro en un agujero! ¡Qué cerdo! Con un Creeper... ¡Eso es un agujero ilegal! ¡Dios, que hay cuatro! ¿Dónde me van? ¡Qué cojones! Oye, me he quedado solo. ¡Ayuda! ¡Alejandro! ¡Voy! ¡Yo tanqueo! ¿Dónde está? ¡Uy! Perdona. ¡Dios! ¡Míralos! ¡Que estaban todos en un agujero metido! ¡Que estaban todos en un agujero metido! ¡Sí, que sí! ¡Que los gitanos! O sea, los gitanos no, pobrezicos. Eh... Voy a intentar matarlos. Por cierto, los gitanos. Por cierto, los gitanos. No, no. No somos racistas aquí. Gitanis sí, pero los demás no. No sé por dónde se va. ¡Hostia! ¿Os lo podéis creer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que me matan. Eh, ponerme agua o algo, loco. Bueno, da igual. Oye, oye, oye. ¿Qué? ¿Que me matan? ¡Uf! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Ah, vale! No, eres el de lana. Ah, sí, sí. Hay un pico salvaje. Eh, si me bajo, si bajo, ¿muero? No. Probablemente. Sí, te digo yo que sí. Hay un alepismo ahí. ¡Ay! Se me cajo tres pesos todo. Ojo aviso. Todo lo que había aquí abajo se ha perdido ya. Hasta luego. ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Lo he perdido todo! Yo voy a ver el espectáculo de esta aquí arriba. ¡Estoy lo te salga de mi. ¡F***! ¡Oh, sí! Me he quedado medio corazón. ¡Aah, no, no, no! ¡Uf! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Tengo medio corazón! ¿Tienes antorcha? Esto ya ha empezado a perderm- Eh, esto empezó a hacer más gracia porque es cada vez más penoso. Eh, muy. Bueno, mejor cortamos, ¿no? Eh, sí, ¿tenéis bloque? Porque si no... ¡Cuidado que hay un alepisma! ¡Ahí! ¡Pero mátala, Eric, tío! ¡No la dejes ahí! ¡Ahora baja! ¡Estoy ciego, tío! No quiero que caiga ningún alepisma. Ahí va una. ¡Ay, ha muerto! ¡Qué pena! ¡Pero más! Eric, ¿pa' que ha bajado? ¡Ay, pa' que ha bajado! Tampoco hay nada, tío. Ya, ya, ya. Es bueno, sale al TARP para invocar a... No, pero ha hecho mucha gracia, tío, este capítulo. Bueno, pues gente, lo vamos a dejar por hoy. Buah, qué cartón de reír, tío. La puta. Bueno, espero que os haya gustado. Cuando viste a Eric ahí, toca ya, hija de puta. Tío, ¿qué hace ni tantos monstruos? Y de repente veo el nombre de Eric. Jajajaja. 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 ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me la... ¡Me ha empujado! ¡Qué puta! ¡Me ha empujado! ¡No! Jajajaja. ¡Me ha empujado, tío. Jajajaja. Bueno, si os ha gustado el capítulo, dadle like. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ahora no! ¡Me ha empujado a la muerte el cabrón! ¿El qué? ¡Vídeos! ¡Eso es un creepy! ¡No, no! ¡No te jodes! ¡Si quieres te dejo que me explota a mí solo! ¡Qué víos! Vale, me dejáis hablar, por favor. Es que para Dani que pare. Bueno, si os ha gustado dadle like, si os gustan los vídeos, suscribíos, compartidlo con vuestros amigos, enemigos, indiferentes, bla 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 y... ¡Adiós! 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 ¡